Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerlos. Mi nombre es Mariano Pérez, voy a ser uno de sus tutores en este módulo del Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior. Tengo un poquitito de experiencia en términos de internacionalización, tanto en lo personal, porque me tocó cursar una maestría en la Universidad del País Vasco y actualmente soy candidato doctoral de la Universidad Yagelonsky de Cracovia. Tuve la suerte de poder participar de la primera corte del Diplomado, en donde realmente pude obtener una cantidad enorme de instrumentos, estrategias, ideas de cómo llevar adelante en nuestras oficinas el proceso de internacionalización que se construye día a día. En lo personal, actualmente trabajo en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, y allí en este momento estoy llevando adelante toda la franja de actividades con Europa, la Unión Europea y todo lo referente a los fondos que la Unión Europea está destinando para la conformación de los procesos de internacionalización. Ante cualquier duda, consulta, contacto, para mí va a ser un gusto estar en contacto con ustedes y por sobre todo que podamos aprender juntos cómo mejorar este proceso. Un saludo grande para todos.